...terminologías donde analizamos cositas que uno quiere saber y que no siempre están a la mano o que uno se olvida. Datos al pedo, no tanto, porque en este caso van a ser muy útiles y uno va a poder quedar muy bien. Hablando sobre qué, Matías? Hoy en el programa vamos a tratar, bien es importante que sepan de antemano, de qué se trata la danza de los siete vellos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hay mucha confusión al respecto de esta danza. ¿Por qué? ¿Porque son siete, son seis, son ocho, son doce? No, en la actualidad, producto de la promoción de diversos... Se me ocurre, por ejemplo, esos restaurantes, viste, de comida árabe. Ah, sí, sí, sí. He ido uno no hace mucho, la pasé muy bien, pero no había dos aliscas. No, no había dos aliscas. Bueno, los que... Ahí iba a quedar mal, digo, ¿no? El cubierto es un poco más caro, tenés un show de dos aliscas, pero en realidad se lo asocia más a un vulgar strip-disc que por ahí va a lo que tiene relación directamente con lo que la danza de los siete vellos implica, ¿no? Claro, claro. Entonces, se pierde... Lamentablemente para los más fervorosos, habitués de este tipo de eventos, no se trata de eso. Así que si están del otro lado, dije la danza de los siete vellos, ¡eh, prende la radio, prende la radio! No, lamento decirles que no, no va a haber ningún strip-disc acá. Aparte estamos vos y yo, ¿no? Queda muy feo, queda muy feo. No. Aparte, a mí los siete vellos no me alcanzan. Yo creo que tendría que tener como doce, más o menos, doce vellos para tapar la panza. Es más, te piden que por favor no te saques nada. Hay diversas historias acerca del origen de esta danza, y la que se presume por ahí más acertada es la de la diosa babilónica, Ishtar. Ah, Ishtar, la de las puertas. Exacto. La que tenés la ciudad y tenés una puerta que está apuntando, la de entrada que está apuntando hacia el este, y la de salida que está apuntando hacia el oeste. Nos ubicamos en la Babilonia, uno de los, por ahí el pueblo del que más antiguo data hay. ¿No tiene que ver con los jardines babiloneses, que es el telo que está cerca de mi casa? No. No, no, no. No, ok. Pero esto queda mucho más lejos entre el río Tigris y el Éufrates. Ah, la mierda. En Medio Oriente. Y bueno, esta Ishtar era la diosa del amor y la fertilidad, conocida también como Inanna en Sumeria y Astarte en Fenicia. Qué lindos, qué lindos dioses. Inanna, no, Inanna no hay una banda que se llame Inanna, no. No iba a ver. Hay tantas bandas que seguramente haya. Sí, sí, sí. La leyenda cuenta que al morir Tamuz, que era el esposo de Ishtar, ella misma descendió a los infiernos para arrancarle a su hermana, que era la terrible Ereshkigal, el poder sobre la vida y la muerte. Alto poder, ¿no? En una boludez, ¿no? Boludez de poder. Para eso, ella tenía que pasar por los siete portales y en cada uno dejar algo de sus pertenencias. Y en las primeras seis puertas se despojó de sus joyas y en la última de todas de su atuendo, hasta que llegó desnuda e indefensa ante Ereshkigal. Si uno está desnudo, está indefensa. A menos que, ¿no? O avergonzado. Por lo menos. Claro, claro. Que Ereshkigal la mató y colgó su cuerpo de un clavo. Por problemas familiares, como ocurre en cualquier buena familia, ¿no? No, hasta ahora no estamos diciendo nada nuevo. No, 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 ha pasado. Seguramente a cualquier hijo de vecino le ha pasado. Sí, sí, sí. Aparecer desnudo y que te maten con un clavo. Pero, ¿qué es lo que hacen los dioses que tanto poder tienen? A ver. Crearon a un ser capaz de entrar en el mundo de los muertos para resucitar a Ishtar. Y así es como vuelve a la vida y nace la primavera. Ah, mirá. Mirá. Vos te preguntabas de dónde viene la primavera. Bueno, viene de acá. Mirá. No obstante, en la leyenda no se hace mención a velo alguno. Claro, no, no. Sino a joyas. Y tampoco existe ninguna danza. Son atuendos, en realidad. Están quienes detractan esta historia y dicen, no, la danza de los siete velos no tiene que ver con esto. Pero, y entonces ahí es cuando toma fuerza la segunda historia sobre los siete velos. que tiene una relación ya con la Biblia católica y que ocurre en Mateo 14, sobre el baile que Salomé regaló a Herodes, gobernador de Galilea, en su cumpleaños. Ahí tené. Y ahí es donde vamos a hablar hoy. Por fin entramos a nuestro libro de la semana que vendrá, pero después de este primer tema, ¿no? Claro, claro, ya le mencionamos a Salomé y vamos a hablar, en este caso, de Enrique Búmburi, que también toma su nombre de una obra de teatro de Oscar Wilde que es la importancia de llamarse Ernesto. Así que todo, todo gira en torno a Wilde y Búmburi. Te va a adelantar un poco quién es Salomé y por qué van a rodar cabezas hoy aquí en el estudio de FM La Tribu. En el sonido y la furia, te presentamos El Libro de la Semana. Momento del Libro de la Semana. Nuestra sección. Quien, claro, escucharon recién por Enrique Búmburi, de quien vamos a hablar hoy es de Salomé, obra de teatro, de el grande de Oscar Wilde. El tres veces grande, vamos a decir. Tres veces grande. Tres veces grande, viste. Antes de introducirnos en lo que va a ser el análisis de la obra de teatro, pensemos y sepamos que si hay algo que está en toda la obra de Oscar Wilde es tensión sexual. Así que por eso los que hicieron la película del retalto de Doran Gray cometieron el enorme error de concretar una escena. Es verdad, es verdad. Que no tiene lugar y no tiene que tener lugar. La de fácil. Claro, sí. Totalmente. No, no, no entendieron Oscar Wilde, muchachos. Hay una tensión sexual que no se concreta en él. Eso es Oscar Wilde. Lo cual es tremendo. Claro. Tremendo. El texto está todo el tiempo con una sofocación. Sí, ya no da más. Sí, sí, sí. Por favor, lárguenme esto, dicen. No, no. Ayúdenme con esto. Uno pide. Sí, sí, sí. Por favor, que termine de una vez. Pero no, no sucede. Y Salomé creo que es lo que ya es el punto cúlmine de esa. Sí, sí, sí. Yo creo que es un punto. Salomé es tan importante, en realidad, y no es de las obras más consideradas o más famosas de Oscar Wilde. Pero, sin embargo, es una de las más polémicas que ha tenido. Porque, primero, fue prohibida. Vamos a partir de la base. Sí, bueno. Está bien. Todo en Oscar Wilde era prohibido. Una más, una obra más. Vos tenés una comedia. Y vos fijate, mirá el recurso. Tenés una comedia como... La importancia de llamarse Ernesto. La importancia de llamarse Ernesto. Y está bien, se puede estrenar. Todos cocosos, todos lindos. Todo muy bien. Situaciones medios de enredo, cosas amorosas. Está muy bien. No, no, te reís leyendo. Dele, reís, está muy bien. Ahora, agarra una obra como Salomé y le pone, digamos, una sobreinterpretación de él, ¿no? Y le hace esta tensión sexual que vos nombrás. Y claro, los dejó a todos de cabeza. Era imposible asir esta obra. Porque llegaba un momento donde no era ya tan insinuatorio, sino que era bastante explícito. Sí, sí. Y se hacía muy fuerte. También era demasiado explícita la vida de Oscar Wall, ya para esa altura. Para esa altura era complicada. Que en plena Inglaterra victoriana era prácticamente estar... Y estamos hablando de... Condenándose uno mismo. Claro, claro. Vos fijate que hace poco que se empezó a... Se empezaba a usar... No hacía mucho, quiero decir. Que se empezaba a considerar la homosexual como una de las prácticas sexuales. Desde la ciencia. ¿Sí? Había un hombre, no recuerdo ahora el nombre de este médico que había sacado un tratado. Y lo había llamado como si fuera una de las primeras desviaciones de la sexualidad. Imaginate la tolerancia que tenían. Claro, sí, sí. Que llamaban la homofilia. Más que homosexualidad, llamaban la homofilia. Claro, sí, sí. Y uno de esos artículos fue usado para enjuiciar a Oscar Wilde. Por lo que él tenía su romance con Sir Douglas. Sir Douglas, sí, sí. Como él lo llamaba. Busy. Busy. ¿No? Bueno. Y su romance con este muchachito que lo llevó a la perdición prácticamente. Sí, bueno. Lean de profundis. Lean de profundis. Que es Oscar Wilde despotricando contra... Una carta aparte de una belleza. Y él poniéndose en el lugar de Cristo. Es tremendo. Es tremendo. Oscar Wilde poniéndose en el lugar de Cristo, siendo él homosexual y estando preso. Es tremendo. Sí, sí, no, no. De profundis es una cosa impresionante. Pero Oscar Wilde, si bien fue detractado, se lo quiso prohibir, se lo quiso desaparecer su obra, trascendió de una manera que, bueno, o sea, nosotros estamos humildemente desde nuestro espacio recordándolo, pero es una persona que está entre los mejores lingüistas ingleses, lo cual no es una pavada si uno empieza a repasar todos los autores ingleses que hubo, ¿no? Claro, es uno de los mejores escritores en lengua inglesa y fíjate que tenemos... ¿Qué es eso? Arraquemos por Shakespeare, si querés. Y sigamos con Swift. Y vayamos a Joyce. Y vayamos a Dickens. No, por Dios. A Conrad, o sea... Claro, tenemos unos escritores de la puta madre. Carlyle, o sea... Claro. Y lo tenés a Oscar Wilde entre ellos. No es menor. No es menor. En un podio. Aparte, claro, en un podio. Y bueno, Borges... Y un hombre que no tuvo una obra monumental en el sentido de que... Porque muy joven. Claro, pero digo que en el sentido de que Thomas Mann tiene una obra monumental, ¿entendés? Con La montaña mágica. Sí, los Wunderbuck. Claro, que tenés obras grandes, ¿no? O tenés Los Miserables de Víctor Hugo. Claro. Pero el resto de la obra de Grey está ahí, ¿eh? Sí, pero no sigue siendo una obra, digamos, de volúmenes, de grandeza en cuanto a tamaño, ¿no? No es una épica. Claro. Pero sin embargo es una obra increíble y toda la junta de las obras de Oscar Wilde vendría a ser su gran obra, que eso es lo que importa. Y bueno, ¿y cómo despegamos entonces con esta obrita, Mati? Con... Obrita, le llamo. Sí, una pavada. Me quedo corto. Con Salomé. ¿Desde dónde viene Salomé? ¿Qué es lo que pasa con Salomé? Claro, lo habíamos mencionado un poco en la parte que era del diccionario, ¿no? Esta tradición bíblica que está en el Evangelio de Mateo. Exactamente. Donde se menciona el baile que da Salomé a Herodes. A Herodes. A Herodes Antipas. Exacto. Herodes Antipas. Casado con Herodia. Herodías, claro, que era la mujer de su hermano. De su hermano. Que tuvo a Salomé con su hermano. Claro, que digamos su sobrina, Salomé. Era su hijastra. O sea, ya estamos en un quilombo. Ya es un despelote de ahí. Pero bueno, pasaba mucho en aquella época. Claro, y estamos hablando de, en la obra acá se lo llama Yucanán, que es el nombre hebreo de Juan el Bautista. Conocido que es el primo de Jesús, digamos, de Jesus Christ. Es el primo de Jesús que es el que lo antecede. Juan el Bautista, como bien saben los que han leído la Biblia, es el que, digamos, viene a anunciar la venida del Cristo. Entonces, de él estamos hablando. En ese despelote que hay de que él empieza a acusar a Herodías y a Herodes por el casamiento que tienen, como gobernantes de Judea, los empieza a acusar de pecadores y esas cosas. Bueno, ante los insultos proféticos que tira Juan el Bautista, ¿qué es lo que dice Salomé? ¿Qué es lo que le pide? La cabeza. La cabeza de Juan el Bautista, por supuesto. De ahí que, digamos, en la Biblia se entiende que es por los insultos. Después Salomé sigue viviendo. Se sabe de ella, de casa y qué sé yo. Pero Oscar Wilde va a ser otra cosa. ¿Verdad? Sí. Si no, no sería Oscar Wilde. No, se podría ser Oscar Wilde. Había que reinterpretar esto. No podía ser que, bueno, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y se acabó acá la historia. Y ahí viene el momento. Y viene Oscar Wilde y le pone unas historias atrás de eso. Que nos vamos a echarle, pero ¿sabes cuándo? Mire, después de la tanda publicitaria. Por supuesto. Y por supuesto también antes de eso vamos a escuchar... Los Oscar Wilde. Tanto ustedes como nosotros siempre quisimos ser como Wilde. En El Sonido y la Furia cumplimos tus sueños. El Sonido y la Furia. Literatura en su más rockera expresión. Y llega el momento del libro de la semana. Como habíamos hablado antes aquí en El Sonido y la Furia. Estamos repasando Salomé en la obra de teatro de Oscar Wilde. Una de sus últimas también obras. También, por cierto. Por cierto, es una de sus últimas. Tuvo muchísimas obras de teatro. Un hombre que no sabía demasiado de teatro. Digamos, no era que estaba criado. No era su fuerte. Sí, no estaba, digamos, especializado. Pero después se especializó solo. Digamos, entendió el dramatismo de una manera impresionante. Como nadie. Como nadie. Como nadie. Y ahora van a ver por qué. ¿Por qué? Contame. Conta vos si querés, o lo digo yo. Lo que sucede en Salomé, habíamos hablado de tensiones sexuales y es algo que en Wilde está siempre muy presente. El amor que no se llega a consumar. Claro, el amor o el deseo. Porque para Oscar Wilde casi es lo mismo. Recordemos la frase de Lord Henry Wotton. Que se parece tanto a Wilde que me asusta a veces. Pero decime, recordame la frase. ¿Te acordás que dice, no? La diferencia entre una obsesión y un amor eterno es que la obsesión dura más. Exacto. Sí, sí. Que es una entre tantas. Entre tantas. Entre tantas. Genialidades que tira, claro, claro. Y lo que sucede acá es... Él reinventa. Reinventa la leyenda. Reinventa la leyenda y además le da al toque clásico de Wilde. Que es personajes que se desean entre sí y ninguno, a su vez, logra lo que más anhela. Claro, que es al otro. Porque se empieza a convertir el otro en un objeto. Sí. ¿No? Y de ahí empezamos a tener algo que era lo que yo te comentaba cuando estábamos analizando la obra. Que era, digamos, le contamos a la gente, nosotros analizamos la obra antes de traerla. No es que hacemos pavada, no es que venimos acá y no sabemos nada. Sí. Por ahí no sabemos nada, pero por lo menos ya desde antes lo venimos hablando. Claro, claro. Pero lo que estuvimos hablando era que esta obra está llena de triángulos amorosos. Sí. ¿Sí? Tenemos. Él empieza a inventarle cosas. Él no quiere que Salomé baile la danza de los Siete Velos porque sí. Se lo pide Herodes. ¿Sí? Y Herodes está enamorada de su hijastra, que es su sobrina encima. Sí, que todo el tiempo Herodias le dice, dejá de mirar a mi hija. Claro, dejá de mirar a mi hija. Siempre estás mirando a mi hija. No la miras así, aparte. La manera de mirar es importante. Pero en estos triángulos empiezan desde el comienzo. ¿Sí? Empiezan desde el comienzo. Tenemos al primer personaje que aparece casi es el joven Sirio, le llama, que es un capitán. Narrabut. Sí, que es como el que está a cargo de la guardia de Herodes. Exactamente. Él está enamorado de la princesa, ¿sí? De la princesa Salomé. Y tienes el paje de Herodias, digamos, como un sirviente de Herodias que... Está enamorado de él. Está enamorado de él, claro. Y le dice, no la mires de esa manera porque algo terrible va a pasar. Y empieza a jugar la mirada en que el que mira al otro... Desea. Desea al otro. Y empieza a suceder esto, ¿no? Y la solución es no mirar. Exactamente. Que el único que no mira en estos triángulos es Yocanán. Yocanán, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista, está encerrado en una prisión que es una cisterna, una especie de pozo o de tanque, donde lo tienen encerrado porque empezó a denunciar a Herodias y Herodes por este matrimonio incestuoso. Incestuoso, claramente. Y que nace de un incesto es demoníaco. Exactamente. Si bien no nace puntualmente de ese incesto, pero Salomé representa eso. Claro, la hija de la pecadora es, ¿no? Claro. Y la hija de Babilonia la llama. Bueno, entonces lo tenemos a Yocanán ahí encerrado. Tenemos al joven sirio que desea a Salomé. Salomé desea a Yocanán. Claro. Se enamora, pero de una manera tan tremenda, tan obsesiva, ¿no? Que en un momento hay una escena que es fantástica donde le dice, ¿no? Tu cuerpo es tan hermoso. Le dice, yo estoy enamorada de tu cuerpo, tu cuerpo es hermoso, como el marfil, como una torre de plata con escudos de marfil, una cosa así. Sí. ¿No? Y al rechazarla, Yocanán, porque es una seta, es un hombre que ama a Dios. Claro, él está deseando a Dios. Deseando a Dios. O sea, es toda una cadena de deseos. Exactamente. Él desea a Dios y le dice que no. Porque lo conoció. Porque lo conoció, porque lo vio. Porque él es el primo de Jesús y se supone que Jesús es Dios. Entonces él vio a Dios. Claro. Por extensión. Su deseo está puesto ahí. Sí, está puesto ahí. Y entonces, Salome, ¿qué hace cuando le dice que no? Dice, tu cuerpo es horrible. Parece una tumba llena de cal, ¿no? Donde crecen cosas putrefactas. Lo que yo amo es tu pelo. Y empieza a cambiar los objetos, los pedazos del deseo que ella tiene sobre Yocanán. ¿No? Y hasta que llega a decirle, yo lo que deseo de vos es tu boca. Claro. Y la boca es lo único que tiene color. Y ahí entramos en un momento... ¡Ay, por Dios! Agárrense. Porque la luna también cambia de color. La luna cambia de color. La luna es blanca. Se relaciona con Salomé. ¿Sí? Todo el tiempo la luna aparece como un símbolo. Es una obra que está cargadísima de símbolos. Sí, totalmente. Cargadísima de símbolos. Y la mayoría son todos sexuales. Les quiero contar a todos. Sí, sí. Claro. Porque lo blanco empieza a representar el deseo. Todos los objetos deseables son blancos. Y el blanco es la muerte. Y el blanco también es el. Porque ¿a qué conduce el deseo si no es a la muerte? Claro. ¿Sabés qué tendríamos que haber pasado? Tendríamos que haber pasado a Jim Morrison. Algo de The Doors. Porque para él, ¿no? La muerte era el sexo, ¿no? Y el sexo era la muerte. Bueno, y esas cosas. Algo por el estilo hace Wilde en esta obra. Y empieza a relacionar símbolos todo el tiempo. Tenemos la luna, tenemos lo negro que es la cisterna donde está encerrado Yocanán, que eso, la oscuridad completa. Que la oscuridad no quiere decir la muerte, justamente, sino el misterio. Y el presagio, y el presagio de lo que es malo. La muerte es lo blanco. Sí. Y Salomé es blanca. Es blanca. Es muy pálida. Y es incomparable todo el tiempo con la luna. Y es como una mariposa blanca, ¿no? Y sus manos son como... Sus pies son como de plata, dice, todo el tiempo. Y empiezan a crearse unos círculos, unos triángulos amorosos. O de deseo. Vamos a decirle de deseo. Que ninguno llega al punto. ¿La primera muerte cuál es? La del joven sirio. El joven sirio. Se mata a sí mismo, se suicida. ¿Se suicida por qué? Salomé empieza a desear a Yocanán. Cuando le dice, yo quiero besarte, Yocanán. Y él decide matarse antes que ver a su amada irse con otro. Exactamente. Nada más que eso. Nada tan simple. Nada más. Y es tremendo, ¿no? Porque cuánto nos quisimos matar cuando vimos a nuestra amada irse con otro. Sí, sí, sí. ¿No? Y cuántas se quisieron matar. Es lo primero que se viene a la mente, prácticamente. Me pego un corchazo ya mismo. Sí. Y voy a hacer que sufra por mi muerte. Pero no, no sucede nunca eso. No, porque nunca sufre. Claro. No, mentira. Sí, yo se fue con el otro. Después con el tiempo te olvidas. Sí, sí. Al pedo, sí. Después te das cuenta que en realidad Salomé era una loca, ¿entendés? Estaba de culo. Claro, sí. ¿Para qué le voy a dar bola? Mejor que se vaya con el otro. Sí, sí. No se mate por otro. No, no. Por favor. Le haga la vida imposible a otro, ¿viste? Claro. Pero, pero sí, bueno. Y entonces, entró todo este deseo donde ella desea a Yocanán y Yocanán la rechaza. La rechaza. ¿Qué hace? No la mira. No la mira. Exactamente. Porque si la mira que sucede, como habíamos dicho antes, la desea. Ah, qué tremendo. Entonces, para evitarlo, no la mira. Entonces, él no la ve a Salomé. ¿Y qué hace Salomé? Como sabe que el que la mira a ella es Herodes, nada más y nada menos que el gobernador de Galilea. No es ninguna... No es sopa, diría el indio. No es sopa. Me quedó la frase. No es sopa, tal cual. No es sopa, así que... Antes Roma se dividía en tetrarquías, que eran como cuatro reinos por tierras. Y bueno, y uno de los gobernantes era justamente Herodes Antipas. Sí, sí, cualquiera que tenga más o menos noción de la Biblia sabe de quién se trata. Entonces, cuando Herodes le pide, baila para mí, Salomé, ¿no? A cambio. Te daré, aunque sea la mitad de mi reino. Sí, una pavada, ¿no? Aunque me pidas la mitad de mi reino. Sí, por una danza. Una danza, por una danza. La danza de los siete velos. Ahí venimos, con la danza de los siete velos que empieza a despojarse y a transformarse en diosa. Por cierto, Inanna, que habíamos hablado antes de la heredera de esta danza. Inanna es representada con la luna. Ah, mirá vos. Inanna es de diosa de la luna. O sea, Oscar Wilde no dejó nada para al azar. Nada para al azar, sí, sí. Inanna era en Sumeria, ¿no? Claro, en Sumeria. Y era representada con la luna, digamos. Bueno, cuestión. ¿Qué es lo que le pide a Herodes? Ya no por los insultos que Juan el Bautista, que Yocanán, le da a Herodes, a su madre. Sino, ¿qué le pide? Como Yocanán le niega un beso. No quiere ni la mitad del reino. No quiere ni... Bueno, después vamos a entrar en los detalles de todo lo que le ofrece Herodes. Ah, qué lindo. Sí, sí, sí. Pero ella lo único que le pide es la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Lo blanco, lo mórbido, la muerte. Volvemos, ¿no? La sangre de la cabeza cortada, la boca de Yocanán roja. Sí, la sangre es lo rojo, lo pasional, lo deseable. A la vez hay todo el tiempo imágenes con las frutas, con las frutas maduras, ¿no? Bueno, cuestión que le pide a la cabeza, claro. El otro que le tenía miedo encima ya a Yocanán, ¿no? Ya le tenía cagazo. Herodes no quería matar. No, es un profeta. Capaz que él vio a Dios. Y si vio a Dios y lo matamos, ¿qué nos va a pasar? ¿Cómo me vas a pedir? Pedime lo que quieras menos la cabeza de él. Por favor. Dice, no, vos me lo juraste. Claro. ¿No? Y sí. Tetrarca, me lo juraste. Quiero la cabeza de Yocanán. Y esa obsesión, esa irracionabilidad que tiene Salome, la convierte en algo que es fundamental en esta obra, que es la mujer la que desea. La mujer desea a un hombre. ¿Está bien? Y el hombre es representado todo el tiempo como un símbolo fálico. Porque el cuerpo de Yocanán es una torre de marfil. A ver. Esto no es cualquier cosa, ¿viste? Así que, él empieza... Yocanán se convierte en un falo enorme que ella, como mujer, desea. Y ella va a hacer todo para obtener ese deseo. Y eso es lo que no podían soportar de la obra que hace Oscar Wilde, por supuesto. Sí, sí. ¿Qué vamos a estar hablando? Era demasiado fuerte hablar de una mujer que desea y que toma cartas sobre el asunto, digamos, ¿no? Que es la que acciona. Ella no se va a quedar con nada. Ella pide hasta que le corten la cabeza porque ella quiere besar esa boca. Y la cabeza tiene los ojos cerrados, incluso después de muerto. Ah, te querés morir, te querés morir, Salomé. Te recabió, Salomé. Así que, lamentablemente, le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Perdón por el spoiler, pero todos lo tenían que saber, a eso ya lo sabían. Pero lean la obra porque... O sea, el libro que tenés acá, la tapa, que es, y no, Salomé con la cabeza de Juan el Bautista. Exactamente. Así que no estoy despoilando nada. Pero decide Herodes darle el capricho de ella. Le corta la cabeza y le dice, si me hubieras visto ella a la cabeza... Arrancada, le besa la boca y le ve los ojos cerrados. Abrir los ojos porque si me hubieras visto, me hubieras amado, pero no me viste, le dice. Claro. Y volvemos a esta tensión constante de lo deseado y no logrado. Donde uno desea al que desea a otro. Lo cual, ya partimos de una base enferma, así es, de suframos porque nos gusta. ¿Vos te creías que estabas mal porque la minita que te gustaba, no sé qué, la minita que te gustaba, no sé, te volvía loco, te decía que sí y que no? Pregúntale acá. Sí, a todos estos personajes. ¿En qué se hubiera convertido? Claro. Creo que le hemos dado... Sí, sí, quedó, quedó, creo que quedó una idea. Si no tenías idea de que era Salomé, ahora más o menos... Vas a tener idea. O por lo menos ya sabés que hablaba la canción de Búmburi que pasamos al principio, ¿no? Porque rodaban cabezas. Bueno, era la cabeza de Juan el Bautista. Y ya que estamos hablando de bailes, ¿qué haces a Salomé? No te enganches con Salomé, no te enganches, porque ella baila con todos.